Menos de 100 días para que arranque el Mundo Basket España 2014... ...y aquí en Madrid se habla, se respira, baloncesto. La cuenta atrás continúa en marcha y ahora son tres meses exactos... ...los que quedan para que llegue el esperado 30 de agosto... ...el día que comenzará el Mundo Basket de España 2014... ...un proyecto que goza de una virtud que ha manifestado... ...el presidente de la Federación Española, José Luis Saez. Y nosotros en este momento pues sí intentamos decir... ...decir que teníamos una palabra que bueno que es muy importante... ...para el baloncesto español que era la palabra también credibilidad... ...credibilidad en la organización de lo que podrían ser eventos internacionales... ...credibilidad en lo deportivo. Saez también ha destacado que en estos tiempos de crisis... ...se podrá ver algún partido del mundial a 15 euros la entrada... ...el presidente ha estado acompañado en este acto... ...por el secretario de Estado para el Deporte Español Miguel Cardenal... ...que se lanzaba a por otro objetivo. ...que este Mundo Basket 2014 es el calentamiento... ...para ese otro gran programa en el que está ya comprometida... ...y trabajando y trabajando duro la Federación Española de Baloncesto... ...veo aquí a Amaya, veo también otras grandes jugadoras... ...que es el mundial de baloncesto que en 2018... ...tenemos que organizar aquí el mundial de baloncesto femenino. Mundial femenino que tiene lógicamente todo el apoyo de Amaya Valdemoro... ...considerada la mejor jugadora española de todos los tiempos... ...Amaya ha sido uno de los rostros deportivos de la jornada... ...otro ha sido Jorge Garbajosa que nos atendía para hablar... ...de los rivales más duros del futuro mundo básquet... ...al margen de Estados Unidos, Garbajosa... ...siempre tiene en cuenta a uno de los tapados. Tapado no porque todos lo conocemos... ...pero sí que es cierto que es un equipo que para mí siempre está... ...entre las selecciones a ganar, que es Argentina, ¿no? Argentina luego Francia llega como campeona de Europa... ...hay un impulso fuerte también en los países africanos, los balcánicos... ...es que si nos pasan a hacer la lista sería prácticamente inacabable". También hemos hablado con el ex seleccionador español Lolo Sainz... ...que desprende optimismo a tres meses del mundo básquet... ...con un claro mensaje. "...yo creo que está clarísimo el mensaje es que... ...esta selección a la que yo de alguna manera le digo... ...le digo que es un equipo de otra naturaleza... ...creo que va a ir a cumplir todos los objetivos... ...y todos los sueños que tenemos la gente de baloncesto... ...y que se lo vamos a transmitir a la gente que no sea de baloncesto... ...que vamos a ir a intentar ganar el Mundial". Y lo intentaremos, para ello habrá que llegar a Madrid... ...que será la sede de la gran final.